Música A nombre de la Junta Directiva del Suntra Queremos dar a conocer nuestra posición oficial Frente a las declaraciones del Zapatra González del CIDI Que ayer manifestó a la opinión pública Se manifestó a la opinión pública acusando al Suntra De intentar dar un supuesto golpe de Estado Frente al Zapatra Marco González La posición de nuestra organización es clara Para que alguno de ellos de cambio democrático Del gobierno o cualquier partido político Pretenda tomarse el Suntra Tendrán que librar la batalla que en su vida han conocido Suntra no se va a dejar doblegar No se va a dejar chantajear y no va a ceder Frente a la cobardía del gobierno de Martinelli De buscarse su problema y de querer venir a refugiarse En los pantalones de los hombres del Suntra Rechazamos las nefactas declaraciones del Zapatra Marco González Llamamos a los obreros de la construcción a cerrar fila Para defender nuestra organización Llamamos a las organizaciones del movimiento popular y al pueblo panameño A enfrentar a los cobardes y masacradores De Changuinola y ahora de San Félix Frente a sus pretensiones de persecución Contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes Nos ponemos en estado de alerta Y le comunicamos al país que vamos a enfrentar este problema Como siempre lo hemos hecho Frente a las pretensiones de toma, unidad de los trabajadores Movilización y lucha para enfrentar al gobierno corrupto Al gobierno vendepatria Al gobierno de masacradores Al gobierno irresponsable Al gobierno que viola los derechos constitucionales Y su caterva de zapatrás que nos gobierna No tenemos miedo y no vamos a aceptar chantaje de ellos Esas declaraciones de este individuo Que solo hace algunos días Protagonizaba en la asamblea de diputados Discusiones con señoras Mostraba el dedo en forma vulgar Y estaba allí en el patio limoso De alarse los cabellos Con otro de sus propios bandos Inquistado en esa luaca Que se llama asamblea de diputados No nos va a intimidar Y no aceptamos de ninguna manera Esas declaraciones aberrantes Así que la posición oficial De la junta directiva del sindicato Es la que acabamos de manifestar Queremos denunciar Que en el área de Darien El comisionado Ábrego Bajo su supuesta tropa de guerra Que tiene allá Mantiene un hostigamiento permanente Contra los dirigentes del Suntra en el área Que están realizando sus trabajos sindicales Y los trabajos correspondientes Al frente amplio por la democracia Frente a esa coacción cobarde La misma posición del sindicato No vamos a ceder No vamos a aceptar chantaje Y vamos a hacer uso De todos los métodos Que permita defender nuestra organización Frente a los ataques Cobarde, viles y descarados De los corruptos Que se roban la tierra de Juan Hombrón De Paitilla Los mismos corruptos Que están vinculados Con el negociado De las antenas Radares y mapa satelital Los corruptos Que en cada cosa Ven la oportunidad De robarse los recursos del Estado No vamos a ceder Frente a esa pretensión Sin lucha No hay victoria Sin lucha No hay victoria De grabaciones Hablan de cuestiones de bien Se dicen que es Es el problema de ellos El país sabe que han violado La constitución y la ley El país sabe la clase De zapatras que nos gobiernan Así que digan y hagan lo que quieran Eso no nos interesa Nadie nos va a robar nuestros derechos Ni nadie nos va a robar Nuestro sindicato Estamos dispuestos a lo que ellos quieran Ellos son los que tienen este Estado Hueltoleña Son ellos los que han incrementado El costo de la vida Son los corruptos Son los que imponen la ley De todas maneras En la asamblea Ocluaca de diputados Son ellos Junto a la Nulfista Y al PRD Que han gobernado Los 22 últimos años Y que ya le han recetado Al país La desgracia que vive En estos momentos El alto costo de la vida Los bajos salarios La corrupción Y todo lo que conocemos Y ese librito Que ellos manejan Todos No lo van a seguir aplicando Vamos a enfrentar este problema Lo hemos dicho Desde la semana pasada El cobarde El cobarde José Raúl Molino Le informó al país Que el compañero caballero Iba a tomarse El cuartel de Chiriquí Ese es un cobarde Un mentiroso Cómo mentir Tan descarada Y vilmente Ante los medios De comunicación No vamos a aceptar Coacción y chantaje Y nos vamos a mantener Firmen A los obreros De la construcción A cerrar filas A la estructura De gobierno De sindicatos A cerrar filas Y a enfrentar La cacería De grúas Que quieren emprender Estos zapatras Que nos gobiernan Hoy Sin lucha ¡Maldicordia! Sin lucha ¡Maldicordia! ¡Maldicordia! Si en algún momento Algún miembro Del actual gobierno Se les ha acercado Para tratar de comprarlos Y bajarles el perfil Para que no arremetan Contra ellos El propio Martinelli En reiteradas ocasiones Y coyunturas Llamaba al compañero Genaro Para amenazarlos Y le hemos dicho A él Y a todos los que Con él están Que no Nos vamos a someter No aceptamos Tu chantaje No aceptamos Tus mentiras No aceptamos Las masacres Y vamos a defendernos Porque no aceptamos Que sigan haciendo Lo que a ustedes Les da la gana Con los derechos De los demás Así que lo que Ustedes quieran Estamos dispuestos Pero no aceptamos Más Este tipo De situación En la que ellos Provocan los problemas Fueron ellos Los que presentaron En la asamblea Su ley Fueron ellos Los que engañaron A los compañeros Originarios Fueron ellos Los que impusieron Quitar el artículo 5 Fueron ellos Los que masacraron Y ahora quieren Venirse a refugiar Los pantalones De los hombres De el Suntra No aceptamos Más Ese tipo De chantaje Viva la resistencia Del pueblo indígena Viva Viva la resistencia Del pueblo No ve mujer Viva Porque sin lucha No hay victoria Porque sin lucha No hay victoria Viva el presidente Del pueblo No ve mujer Viva Viva el compañero Sergio Guerra Viva Viva Liberación 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 Liberación